Gracias, presidente. También habló sobre la regularización de migrantes, que usted lo propuso. Ayer hablaba de que era un tema que se tenía que hablar de la regularización de migrantes que viven allá. ¿Hubo algún compromiso en concreto del presidente Biden ante esta propuesta en sus conversaciones privadas? Bueno, se avanzó en lo de el aumento en las visas temporales de trabajo y quedó planteado la necesidad de que se regularice a los mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos. Se lo propuse abiertamente, públicamente y también cuando platicamos de que era necesario el que se regularizara a nuestros paisanos. Y de ahí viene mi planteamiento respetuoso acerca de que no hay que continuar con la misma política de temor a que esas medidas no sean bien vistas por sectores de Estados Unidos y afecten en lo electoral, como hay elecciones en noviembre. Yo opino lo contrario, yo opino que la gente lo que está buscando son definiciones. La gente lo que quiere es que las cosas verdaderamente cambien, no seguir con la misma política de siempre, no seguir con más de lo mismo. ¿Desde cuándo llevan con temor a reconocer que hacen falta trabajadores en Estados Unidos? Décadas, hasta en la Segunda Guerra Mundial que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reclutaron a ciudadanos para ir a la guerra y que hacían falta brazos, fuerza de trabajo, lo negaban. ¿Por qué ese comportamiento? Entre otras cosas, porque también hay cuestiones de tipo racista, pero también el tener un trabajador no regularizado permite a empleadores sin escrúpulos pagarles menos y poder despedirlos y poder despedirlos cuando les da la gana. Pero es gravísimo el que este asunto no sea atendido por los gobiernos y que se quede en manos de particulares. De ahí viene lo del tráfico de personas y la violación de derechos humanos y todo lo que padecemos. ¿Por qué no regularizamos esta situación y lo atendemos entre gobiernos para proteger al migrante? Además, aceptamos de que hace falta fuerza de trabajo. En Estados Unidos no hay suficiente mano de obra. Me decía un amigo que fue a un restaurante y estaban tres mesas ocupadas y el resto vacías. Y llegaron y les dijeron, no hay servicio, pero ¿cómo si están las mesas vacías? No tenemos trabajadores en la cocina y no tenemos trabajadores para atender las mesas. Un día antes de que nos vinieramos hubo una tormenta en Washington y ya había salido de plataforma el avión a las cinco de la tarde. Y los estuvieron dentro del avión a los pasajeros. El caso es que hasta las nueve de la noche les dijeron que no iban a salir o que iban a esperar en una sala. Y terminó saliendo el avión a las doce de la noche. Esto fue el martes, el avión de Washington a México. Y tuvieron que esperar porque no habían trabajadores para atender a los pasajeros. Imagínense que eso pasa aquí, en el Felipe Ángeles, el Reforma y el Universal y todos, ocho columnas. Bueno, pero regresando al tema, es que falta fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué no se regulariza y se le da certidumbre a la gente que ya está allá trabajando honradamente? Además, son excepcionales. Bueno, aquí está el caso de la astronauta mexicana. Es de lo mejor que hay el mexicano, la mexicana que está de migrante en Estados Unidos. Son luchonas, luchones, gente con mucha responsabilidad, trabajan dos turnos los que están en Estados Unidos. Recuerda los tiempos de las camas calientes, de la época de la expropiación petrolera, cuando los trabajadores mexicanos sacaron adelante a la industria petrolera, porque decían los dueños de las compañías petroleras extranjeras que los iba a seguir a buscar, porque no íbamos a poder los mexicanos. Echar a andar la industria petrolera nacional. Y sí se logró. Y llegaban a descansar a los cáteres, a las camas, y hablaban de las camas calientes, porque se paraba uno a trabajar y llegaba otro. Y esto hacen muchos en Estados Unidos, dos turnos. Y rentan a casa y ahí están 10, 20 en literas. Y trabajando, además, fíjense que le aprobaron al presidente Biden en el Congreso más de un millón de dólares, 1.2 billones de dólares para infraestructura. Claro, eso fue el año pasado, todavía no ejercen recursos. Pero suponiendo que ya empiecen, porque estamos hablando de construcción o ampliación de puertos, ferrocarriles, carreteras, obra pública, infraestructura. ¿Con qué manos de obra van a llevar a cabo ese plan de infraestructura? Entonces, es atreverse a decir esto es lo que nos pasa, necesitamos crecer, producir para atender en el fondo el fenómeno migratorio y al mismo tiempo ayudarnos y que tengamos una economía fuerte.